La bunda de tus ojos bonita, durmiendo el tiempo en paz La estrella del presente se dicta de tus sueños La estrella del presente se dicta de tus sueños La bunda de tus ojos bonita, durmiendo el tiempo en paz La estrella del presente se dicta de tus sueños Celesteándote en la eternidad La estrella del presente se dicta de tus sueños Guarda de tus ojos bonita, durmiendo el tiempo en paz La estrella del presente se dicta de tus sueños La estrella del presente se dicta de tus sueños La estrella del presente se dicta de tus sueños La estrella del presente se dicta de tus sueños La estrella del presente se dicta de tus sueños La estrella del presente se dicta de tus sueños La estrella del presente se dicta de tus sueños La estrella del presente se dicta de tus sueños La estrella del presente se dicta de tus sueños Por favor, por favor, por favor, por favor Que yo quiero cantar, tú no te la ley